Hola amigos de la carreta literaria leamos nuestro cuento de hoy es de otro color de Menina Cotín nuestro cuento de hoy martes y dice así me gusta la nieve porque fría y blanca yo también soy blanco blanco y negro y cuando voy al témpano de hielo me gusta porque me puedo mirar como en un espejo y también puedo jugar a bailar y a muchas cosas divertidas y a jugar que voy en una cuerda floja y por último me encanta deslizarme en el hielo porque pienso que voy volando pero cuando ya salgo a la nieve que me miro y no hay reflejo pues no puedo hacer nada sigo caminando alegre alegre y voy caminando 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 y silbando cuando de repente la veo a lo lejos y yo también vengo caminando 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 y cuando de repente lo veo a lo lejos nos acercamos nos acercamos hola, hola, ¿cómo estás? él se mira su cola es negro, es negra yo me miro mi cola es roja luego nos acercamos mucho, mucho, mucho y nos saludamos con ternura y con cariño ella me invita a conocer su parque de diversiones también le gusta deslizarse por el hielo y sentir que va volando jugamos a hacer corazones yo hago un corazón en mi pecho ella hace otro corazón en su pecho los dos formamos un solo corazón y de esos corazones sale un huevito hola me gusta la nieve porque fría y blanca yo también soy blanco blanco, negro y rojo de menena cotín de otro color esta es nuestra semana de lecturas ilustradas y no se te olvide quédate en casa te quedas en casa te cuidas y ayudas a cuidar a tu entorno familiar y a tu entorno social te lava las manos varias veces al día por precaución cada que hagas algo te lava las manos con jabón y te quedas en casa yo te leo un cuento desde mi casa para que tú lo disfrutes en casa en familia desde Cartagena de India Colombia desde el paseo de Bolívar en el barrio Torices la carreta literaria no dejes de seguirme arroba la carreta literaria le damos en YouTube en Instagram en Facebook y en Pinterest y no se te olvide en el leer está el saber de menena cotín de otro color estamos en la semana de la lectura de cuentos ilustrados y no se te olvide